Oye amor, hola mi amor, ¿sí? ¿Tienes muchas teticas? ¿sí? Hola mi bebé, vente mi abril, ay Dios mío, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi abrigo? Ay Dios mío, ¿cómo es que me hice? ¿Qué mi amor? ¿Qué mi amor? ¿Qué me hice? ¿Ah? Abre mi abrigo, dígame mi abrigo, ¿qué pasó? Dígame mi abrigo, ¿qué mi abrigo? ¿Qué mi amor? Ay Dios mío, ¿qué pasó mi abrigo? ¿Qué mi abrigo? Cuénteme a ver. ¿Qué mi abrigo? ¿Sí? Ay Dios mío, ¿verdad mi abrigo? Ay Dios mío, ¿qué te pasa? Ay Dios mío, ¿qué te pasa?